Ahí está, ahí está, ahí está. Y como pueden ver, así van los preparativos para el baile de al rato. Ya los amigos ya están bien puestos, ya están casi, casi armando la estructura. Como pueden ver, la lona ya va, en unos momentos ya va para arriba, para que no nos agarre la lluviecita. Que se ve soleado, pero a veces aquí el clima de repente engaña. Bueno, pues vamos a ver qué tal se va a poner al rato. Saludos. Y miren amigos, ya los estamos viendo, aquí hay otro altar. Ellos son la familia así de Espinosa. Y puedo ver, mira aquí está la tía bonita. No, pues es porque está trabajando. Dijéramos, pues no, la tía siempre está trabajando. Aquí es gente trabajadora, aquí la gente siempre está trabajando, siempre, 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 ¿verdad? Sí, bueno, aquí ahorita sí. No, tía, usted no se fije, usted. Lo bonito, mire qué chulo, le quedó su altar. Sí, aquí quedó bien. Y mire su veladora, su detalle de su velita ahí para que a las dos se lo va a prender usted, ¿verdad? A las dos se lo va a prender la tía cuando ya estén echando los cohetes. Y miren, aquí ellos por ejemplo le pusieron dos arcos. Ya vieron en el altar anterior que fuimos, tenía cuatro arcos. Ahorita este tiene dos arcos y esos arcos pues aquí se les pone sus arcos para que se reciban, se reciban a los seres queridos, a nuestros difuntitos tan bonitos. Ahí está, no está, mire, la tía ya puso sus tamales, ahí está, su mole, todo eso lo hizo la tía. La tía no, nada de que lo fue a comprar y eso. No, no, no. Bueno, la tía ya hizo todo eso. Bien trabajadores aquí. Y es lo que les digo, amigos, aquí desde antes ya ellos ya están trabajando, ya tienen muchas cosas que hacer, los tamales, recibir a la familia. Sí. ¿Todo, verdad tía? Sí, así es. No, y es por eso que aquí, ¿a qué hora se levantó para empezar? Yo me levanté a las tres. A las tres. A las tres yo estaba como en el tercer sueño. No, pero no, la tía está, está, mire, movidos aquí, pues, qué gusto, qué gusto, qué gusto tía. Muchas gracias por dejarme grabar tantito, este, ahí, este, un saludo, estamos en Mazatlán, Vía de Flores y aquí están, aquí están los tíos que están aquí. Pues ya, ya bien atentos a la... Ese es mi esposo. Ahí viene, a ver, preséntelo, preséntelo, eso, ¿cómo está tío? ¿Cómo está? ¿Cómo? Gonzalo Cid, ahí está el tío Gonzalo Cid, mire, y usted también, usted hizo el altar, ¿verdad? Obviamente, por supuesto, tío, ahí estuvo haciendo todo lo del altar. Sí, todo, ¿por qué? Ahí está, pues, la familia Cid, un saludo a los amigos allá que nos están viendo y, pues, estamos muy gustosos de estar aquí en su casa, gracias por dejarnos pasar. Pues, aquí estamos, amigos, seguimos en Mazatlán, Vía de Flores. Aquí está el amigo Gary, muy querido amigo, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su santa gloria. De entrada, les voy a decir que ya están preparando los tamales para que estén en el altar. Ya mero vienen nuestros santos difuntos, ellos llegan a las 12, entonces estos tamalitos van a estar en el altar. Miren, ahí ya los están preparando, ahí tienen lo que es la olla, híjole, esto se ve que va a estar bueno. Más o menos, ¿cómo cuántos llevas? ¿Cómo cuántos tamalitos llevas? Como 80. ¿En serio? Ay, no, pues sí, va a haber de todo, va a haber de todo. Como 80 tamales y todavía tienes como para cuántos aquí en esta... Como unas 20 más. ¿Unas 20 más? Ay, no, pues sí, se ve que van a quedar buenos. Bueno, pues ya, ya también ya me dijeron que me venga a echar unos tamalitos al rato. Pero primero, primero, la prioridad es de que estén pronto porque van a estar para el altar. Ya bien calientitos, recién hechecitos. Así que aquí estamos amigos, saludos. Y amigos, aquí estoy con mi amigo Chilín. Saludos amigo. Hola, buenas tardes. Saludos a todos los amigos que nos están viendo. Aquí está mi amiguísimo Chilín. La verdad este canejo ya tenía rato que no lo había visto. Este canejo yo me acuerdo que se fue a Ciudad de México, se fue a echarle ganas. Como todos los paisanos que tenemos, se salen de aquí del pueblo, se van a trabajar. Y créanme que es un ejemplazo amigos porque yo te sigo, canijo, te sigo bastante. Igualmente, ya sabes. Porque la neta se la han echado bastante. Y sabes que esta amistad nunca se pierda. Y esta bonita tradición que tenemos. Eso sí, pues. Que siga luchando uno aquí, que siga, que nuestros hijos sigan esta tradición que tenemos bien bonito. Eso sí. ¿Cuántos hijos tienes? Gracias a Dios tengo tres. ¿Tres hijos? Tres. Ay, caón, yo me quedé con uno. No, no, no. Yo tengo tres, gracias a Dios. Sí. Mira, qué bonita tradición tenemos acá. Mira, vamos a ver el altar. ¿Tú te lo hiciste completo o te ayudaron? No, me ayudó mi sobrino. Ah, te ayudó tu sobrino. Ah, mira, ya. Ah, mira, déjame echarle tantito luz. Ya se me está yendo. Ahí está. Ahí está su altar de mi amigo Chilín. Qué chulo se ve. Ahí están mis tíos, ahí mis tías. Ahí está mi tío Constancio. Mejor conocido como Chencho, mi tío Chencho, que en paz descanse. Ahí está mi tía. Mi tía también, mira. Aquí está Mario Eugenia, que en paz descanse. Mejor conocida como mi tía Lina. Y aquí está mi tía Natalia. Ah, mira, yo ya sí los conocí, eh. Sí los vi. El abuelo, mira, Adrián. Qué bonito, qué bonito te quedó, mi cheprimo, eh. Te quedó bonito, canijo. Pues, mira, aquí están las veladoras que para que igual mañana van a ir a velar. Van a estar velando. Aquí están las veladoras. Para que no haga falta la luz en su camino. Y pues, que Dios los tenga en su santa gloria. A mis tíos, a sus abuelos. Pues, aquí estamos en su respetable casa. Qué gusto me da, Chilín. Qué gusto me da, canijo. Mira, muchísimas gracias que sigas con este bonito video que tienes. Quiero que te sigas más, más levantando. Ahí, ahí. Bien como para ti, bien como de juego. Eso, chingón. Inténtale, lúchale, que Dios te bendiga. Gracias, canijo. Aquí está la casa. Gracias, canijo. Échale, ganas. Chingón, eso, mi chilín. Pues, aquí estamos. Seguimos aquí compartiéndoles este contenido, amigos. Espero les guste. Vámonos, seguimos en más la milla de flores. Venga. Miren, quiero más o menos mostrarle. Le pedí que ahí me detuvieran que me hicieran la toma porque quiero mostrar más o menos la dimensión de este altar. Éste sí está grande. Las otras que hemos estado viendo son un poco más pequeñas, más reducidas, pero éste está bien, canijo, bien grande. Y la verdad es que sí, sí tiene detalles muy bonitos por lo que estoy viendo, ¿eh? Sí, sí, sí te esmeraste, canijo. Bien, pásale para acá. Desde a las cuatro. Eh, canijo, preséntate aquí. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Félix Carrera Guzmán. Félix Carrera Guzmán. Y mira, se aventó un altarzote. ¿Aumentaste qué? Todo el día. Bueno. Desde a las cuatro de la mañana empecé a cortar mis flores y ya a las siete empecé. ¿A las siete empezaste? A las siete y ya terminaste a las cinco de la tarde. No me digas. A ver, espérame. Mira, tantito, préstamelo tantito. Mira, le voy a mostrar los detalles aquí. Oye, qué bonito detalle ese que le pusiste. Que le pusiste este papel aluminio, ¿verdad? Ahí está, mira. Alguna vez me dijeron a mí, bueno, no sé, a lo mejor, corríjame si me equivoco, pero por ejemplo, me dijeron a mí que, por ejemplo, se le ponía el muertito porque esto significaba la ascensión al cielo. Ajá. Este, o sea, el muertito ahí va y este sube, pues, sube al cielo. Y aquí los arcos que, pues, igual, de igual forma, este significa, pues, que todos son bienvenidos aquí. Sí, la es. Los difuntos son bienvenidos. La frutita, ahí están los muertitos ahí amarrados también. Y aquí están las fotos de, pues, los seres queridos que ya partieron. Ay, 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 ya, ¿qué es de ti? Es mi mamá. Es tu mamá, canijo. Ah, mira, pues. Mi mamá, mi abuelita. Ahí está. Mi hermano. Su abuelita. Ah, mira, su carnalito, pues. Híjole. Pues, qué bonito te quedó, canijo. Sí, sí quedó bien. Te quedó bien chido. No, no, pues. Ahora sí que estos son los altares que hacen por aquí. Sí, mira, aquí le metiste otro tipo de flor, ¿verdad? Sí, mira, este, cada año lo cambio. Oh, mira. Ah, mira, aquí, aquí, por ejemplo, le metió florecita de la, de esta, ¿cómo le dicen? Obispo, ¿no? Cresta de gallo. Cresta de gallo. El rojito. Bueno, aquí le dicen cresta de gallo. ¿Y esta qué tipo de flores? Es una florecita, deja preguntar el papá. Ah, miren, ya, ya le metieron de diferente flor. Pues, no, 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 aquí está bonito. Miren la cruz aquí en el piso. Ahí tienen la crucecita. Y su copal de hace rato. Bueno, pues, aquí estamos, amigos. Estamos viendo que tuvieron mucho, mucho detalle para hacer este altar. Qué bonito. Mira, esos triangulitos, qué bonito se ven, ¿eh? Ajá, es como la... Se ve muy vistoso. Mira, lo voy a poner aquí, la toma completa del altar. Ah, mira, qué bonito se ve. Ah, canijo, pues, felicidades. Sí. Tu mamá debe estar muy orgullosa de ustedes. Sí, es para ella, pues. Mira, pásale para acá, pásale para acá. Sí, es cada año para mi mamá, para mis abuelos, mis hermanos y los fieles difuntos. Eso, bueno. Sí, nunca perder la tradición del pueblo. Nunca perderla, por supuesto. Cada año. Ahí, este... ¿Tú trabajas en Ciudad de México? No, yo estoy aquí. ¿Tú estás acá? Sí, yo estoy aquí. Ah, bueno, pues, ahí les mandamos un saludo a los amigos de Ciudad de México, que ya vieron que aquí mi amigo puede... Ahora sí que se aventó un altar de lujo, ¿eh? Te felicito, canijo. Sí, gracias, yo. Gracias. Órale. Pues, ¿qué? Sí, es cada año, pues. Cada año cambio la figura. A ver, este año que viene, Dios quiera, otra figura y ya. Ah, no, pues, qué bien. Qué bien. Bueno, pues, te felicito, canijo. Qué bonito altar. Sí, bonito. Pues, aquí seguimos, amigos. Amigos, ¿de a quién le importa? Pues, seguimos compartiéndoles un poco de esto y, pues, vamos a ver qué más les podemos mostrar al rato, ¿eh? ¿Vale? Venga, vámonos. Y en este momento podemos escuchar las campanas y los cohetes porque son las 12 del día y estamos recibiendo a los santos difuntos. Ahí lo tienen. Cohetes. Campanas. Porque los estamos recibiendo. El pueblo está de fiesta. Ya que ellos nos vienen a ver, nos vienen a visitar. Ahorita ya están los tamalitos, ya está todo preparado, ya está la flor, ya está la veladora, ya está todo en los, en lo que es los altares. Y ahí están los cohetes. Y ahí están los cohetes. Bienvenidos. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! Gracias.